Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cassandra Bisoño y hoy viernes 29 de enero estas son las noticias más relevantes aquí en El Capitalino. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, afirmó categórico ante legisladores, nosotros no estamos comprando vacunas de segunda. Déjenme decirlo claramente, no compramos vacunas de segunda. Todas las vacunas que nosotros estamos en proceso de contratar tienen niveles de eficacia superiores a 94%, dijo al participar en la reunión plenaria de los diputados de Movimiento Ciudadano. México mejoró 2 puntos y 6 lugares frente a 2019 en la calificación del índice de percepción de la corrupción divulgado por Transparencia Internacional, pero con 31 puntos sigue estando en la cola de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Se ubica ahora en el lugar 124 de 180 países evaluados y continúa con la calificación más baja entre los que integran la OCDE, al ubicarse en la posición 37 de 37 países que la integran. Andrés Manuel López Obrador se encuentra muy bien, aunque con síntomas ligeros de COVID-19, y sigue en pleno ejercicio de sus funciones y atendiendo asuntos públicos, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La funcionaria espera que el presidente cumpla con su periodo de aislamiento voluntario de la mejor manera posible y aseguró que cuando los especialistas den su aprobación, estará de regreso en las ruedas de prensa diarias. El ex cardenal Norberto Rivera, ex arzobispo de la Arquidiócesis Primada de México, fue desintubado tras mejorar de los síntomas de COVID-19, informó su vocero Hugo Valdemar en sus redes sociales. Precisó que permanece en cuidados intermedios y continúa una mejoría en general. Esta es la más importante señal de mejoría desde su hospitalización el 17 de enero, como informó entonces la Arquidiócesis Primada de México, que Rivera encabezó de 1995 a 2017. Estas fueron las noticias más importantes del día. Mi nombre es Cassandra Bisoño.